Música Hola, buenos días, me llamo Leandro y esta es mi madre en Palma Y vamos con el cuento de paro de fuego Con buenas días, voy a leer una narración de unos dibujos animados El libro se trata, se llama El pájaro del fuego, pero es solo unos dibujos animados ¿Usted lo habéis visto por maravilloso en la tele Un, Disney, un literario sé? No Sí, sí, yo no, sí, yo no, sí Bueno, pues es un cuento relacionado a este нееato, vale Mira, ahora os voy a dar a cada uno Esto es de cómo se llama la nave y los miembros de la nave. Ahora aquí, pero tenéis que estar muy atentos según lo que diga el cuento porque me tenéis que hacer cosas. ¿Vale? Conforme habéis llegado adelanto, se van haciendo las cosas. ¿Vale, no? El líder este es una nave donde están con cuatro amigos, que es lo que está dibujado ahí, cuatro que la componen. Y eso sirve para identificar misiones. ¿Vale? Vamos a hacer una misión. Bueno, empiezo. Se llama el pájaro de fuego. Él es una vez el ave más mágica del mundo entero, el pájaro de fuego. Allá donde iba, rociaba música con sus plumas, inundando a Rusia, su hogar de color, canciones y baile. Pero en Rusia vivía alguien a quien no le gustaba la música. Kasai, el ogro malvado. Un día de viento, Kasai atrapó al pájaro de fuego y lo enterró en una jaula, en lo más alto de su palacio secreto. Sin el poder musical de pájaro de fuego, toda la música alegre de Rusia empezó a desaparecer. Una vía. Solo existía una parte del pájaro de fuego que el malvado ogro no había podido meter en la jaula. Una única pluma mágica que un golpe de viento había arrastrado le gustaba. Nave, nave es la nave innovadora. Sabía que su amigo, el pájaro de fuego, tenía problemas y necesitaba su ayuda. Para salvar al pájaro de fuego, tenemos que pasar por delante de Kasai. Kasai es el ogro. Dijo Julio. Y él empleará sus ejercicios para intentar detenerlos. Suspiró Ángel. Ojalá nosotros también tuviéramos magia. ¿Ves algo mágico que podría ayudar a Lister Einstein en su misión de rescate? Sí, es la pluma mágica del pájaro de fuego. La pluma que perdió antes. Nave rápidamente echó a volar, persiguiendo a la pluma del pájaro de fuego, y la atrapó con su minipinza. No lo puedo creer, gritó Quince. El pájaro de fuego envió su pluma mágica a Nave. Eso sí, que es correo aéreo. Ángel soltó una risa. Estupendo, exclamó Junio. Eso quiere decir que tenemos el poder musical para enfrentarnos a Kasai. Gracias a los dispositivos de visión y escucha, el equipo supo que debía dirigirse al bosque de instrumentos. Mirá, las señales de la pantalla. Las señales de la pantalla es esta, mirá. Mirá, 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 a ver. Una señal, dos señales y tres señales. ¿Vale? Dice. Mirá las señales de la pantalla. Tres que los literarios tienen, deberá tomar el primer camino. El primer camino, que es este. El segundo camino, o el tercer camino. Dice, sí, deberá tomar el primer camino. Este. ¿Por qué si el cuento se va refiriendo a la música, el primer camino es? ¿Usted no está mirando la señal? De música. ¿La señal es de tráfico? Mira. Música. Música. Estoy en una fasa, y esto. Una flor, una monta. Si el tema, si el tema del libro es la música, ¿qué camino deberá coger? ¿El primero? El primero. El primero. El primero de la guitarra. ¿El primero? El primero. Sí. Deberán tomar el primer camino. El que tiene una señal con la forma de un violín. Porque el violín es un instrumento. ¿Sabéis nombrar otros instrumentos? No. ¿Sabéis? La otra. El bosque de instrumentos. El bosque de instrumentos estaba en silencio. No había ni un solo instrumento tocando. Nave agritó, agritó, agritó la pluma mágica del pájaro de fuego por encima del bosque, que comenzó a tocar de nuevo. Cuando casáis, escuchó aquella bella música, se enfadó. Creó un montón de animales impregnantes para asustar a 2013. No os preocupéis, chicos, dijo Quincy lleno de valor. Tengo un plan, pero necesito vuestra ayuda. ¿Queréis tocar estos instrumentos conmigo? Leo, Leo es, ¿veis el papelito? ¿Sabéis cuál es Leo? Es de la gafa. Leo toca la flauta para que desaparezcan los miciélagos. Yo, que yo es, ¿cómo es? Añe, pone, ¿y el otro con se llama? Leo. Tienci, Tienci tocará el violín para librarnos de los mosquitos. Cune tocará el chilófano para que se marchen las arañas. Añe, haz que se vaya al oso con una trompeta. Funciona. Los animales impregnantes empiezan a desaparecer. Nave continuó buscando el palacio secreto de Casal. Por el camino, captó un débil sonido con su dispositivo de visión y escucha. El equipo miró a la pantalla para descubrir qué era lo que emitía aquel sonido. Mira, es una preciosa cría de foca, dijo Añe. Leo observó que la pequeña foca parecía muy triste. Bala, que no puede cantar con fuerza, porque el pájaro de fuego ha desaparecido. Pobre foca, dijo Quiru. Ojalá pudiéramos ayudarla de alguna manera. A Nave se le ocurrió una idea. Reocilló a la pequeña foca con el poder musical de la pluma mágica, para ayudarle a cantar de nuevo. Oh no. Mira atentamente. ¿Ves a alguien espiando a Nave? Sí, se trata de Casal, que ha regresado para detener la misión de los milteres. Casal creó una nube de tormenta que cubrió a Nave con un montón de nieve. Pobre Nave. Nave estaba cubierta enteramente de nieve. Nave ha quedado atrapada bajo ese enorme montón de nieve. No puede volar, exclamó Quiru. Casal pretende detener a Nave para impedir que salve al pájaro de fuego, dijo Leia. No te preocupes, Nave, dijo Annie llena de confianza. Me sé una canción especial. Al cantarla, el sol saldrá y derretirá la nieve. Cantad todos conmigo. Brilla, brilla el sol, es que no quiere salir hoy. Brilla y derrite la nieve justo aquí donde estoy. Funcionó. Gracias por ayudar a Nave. Ahora podrá encontrar este palacio secreto. El equipo por fin encontró el palacio secreto, pero el ejército de soldados de Casal les cortó el paso. Tenía que pasar por delante de ellos para rescatar al pájaro de fuego. A June se le ocurrió muy bien. Esos soldados son unos cojidores. Harán exactamente lo que hagamos nosotros. Así que vamos a intentar causarles. Buena idea, June. Esclamó Annie. Haremos que todos se queden dormidos y después pasaremos sigilosamente a su lado. Leo estaba emocionado. Claro, si logramos que al menos un soldado ignite nuestras acciones, entonces el resto les seca. Después de pasar por delante de los soldados, no había tiempo que perder. Tenían que correr hacia la jaula para liberar al pájaro de fuego, antes de que su poder musical les apreciara por completo. Ánimo equipo, dijo Leo. Necesito vuestra ayuda, escucha bien. Necesito vuestra ayuda para que Nave pueda volar súper rápido. Tenemos que conseguir que el medidor de velocidad salte de adagio a presto. Estos son de adagio y presto son notas musicales. ¿Vale? Empezamos por adagio. Venga, todos vosotros. Escuchad. Vamos a dar palmadas muy despacio sobre vuestro regazo. Espera. Pero no es el clima. 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 Vamos a hacer. Dar aplausos haciendo a la clima. Después, da palmadas un poco más deprisa sobre vuestras barrigas. Ahora, ahora, levantad los brazos. En el aire y sacudí todo el cuerpo muy, muy deprisa. Llegando a presto. A presto. Lo lograste. Lo lograste. La nave voló hasta el palacio a velocidad muy rápida. Y enseguida encontró la llave especial de arcoiris que abría la jaula. El pájaro de fuego por fin era libre. Y surcó el aire. Grociando sus poderes musicales allá por donde volábamos. ¡Guau! Esclamó Julio. Es maravilloso. Verdaderamente increíble. Ha devuelto la música feliz a cruciar. Dijo Ana. Radiante de velocidad. El pájaro de fuego está refiando sus poderes musicales incluso sobre casa. Leo soltó una carcajada. Irfi se echó a reír. Creo que por fin Kasai tendrá que dar el do de pecho y no tiene escapatoria. Kasai, invadido por una sensación de felicidad, comenzó a bailar, cantar y tocar música. El poder musical del pájaro de fuego estaba transformando a Kasai de un ogro al que no le gustaba la música a un ogro al que le encanta la música. Gritó Ana. Es cierto, comentó Julio. Jamás hay que suscetizar el poder del monstruo. Misión completa. Y Codorín. La navega roja. Claro. Mira. Es que hay, por ejemplo, en el hecho de hacer foto propia. Está el negro, pero la una vez, el rojo. ¿Lo ves? Eso así ahora lo tenés que dibujar. Mirá, mirá cómo son los niños. Mirá, hay un rubio, una niña morena. Mirá cómo son cada tres que acortan para dibujarlo. Mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Vale? A ver. Ya sabés, ¿no? La pregunta no se sabe. Espérate, espérate que yo me da la foto. La pregunta, Avery. ¿Y el pan, Avery? A ver, la pregunta. No, no, la tanza. Porque es una cosa que estamos viendo. A ver. ¿Más? La pregunta, ¿qué es color al pájaro de fuego? Mira, os lo voy a enseñar al pájaro de fuego. Mira, os lo voy a enseñar al pájaro de fuego. A ver, sube. A ver, sube. Puede, se rompe. Mira. Mira. El lobo. El qué? El lobo. El lobo. El lobo. El lobo. El lobo. El lobo. ¿Vale? El lobo. ¿Alguna pregunta más? El lobo. El lobo. Porque tocaba la música. ¿Por qué? Porque. El libro se basa en rescatar misión. Y la misión de hoy era el pájaro de fuego se dedicaba a notas musicales. Entonces, era por eso era todo musical. ¿Algo? ¿Qué? Alejandro. Que mira, que Leo, que Leo era mi hermano. Sí. ¿Eran todos el mar? ¿Todos? Los cuatro. No se parecen. No se parecen. Pero tampoco te parecen tanto el mar. No, 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 no. ¿Alguna más? No. ¿Alguna más? Cuando estaba en los carteles, estuvo papá ir por el camino desde la música. León. León. Este niño había un cartel de León. No 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 había un cartel de León. Eran los tres carteles. ¿Y este trabajo? ¿Cuál? No, este no. ¿Por qué lo pegas? ¿Y por qué lo pegas? Porque para divertir. No hay un cartel de León. 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 Pero ya, entonces, ¿cuál es el cartel? ¿Me estáis? ¿Me estáis? ¿Me estáis? ¡Sí! 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 Bueno, pues venga. ¡Hasta pronto! Adiós. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡ ela estáis? ¡Gav cả gente! ¡Bien! 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 ¡H skin!